Quiero agradecer principalmente a quien dignamente representó a la embajadora del adulto mayor desde el año 2023 de la delegación de Ayotitlán. En esta ocasión a ella le tocó representar en el año 2022 a la señora Lupita que está aquí con nosotros y que también tuvimos el gusto y el honor de que ella se trajera la corona de la embajadora regional y nos representó en el certamen estatal. El año pasado estuvimos muy cortos, muy muy cerca de que Tecolotlán tuviera por segunda ocasión de representar a nivel regional y a nivel estatal a nuestro municipio y eso nos llena de orgullo. Por eso les pido para nuestra embajadora del adulto mayor 2023 un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias a usted, a su familia que ha estado desde el primer momento acompañándola y siempre la hacen participar de manera emotiva. Muchas gracias.